Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hop de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. ¡Hola Perú! ¿Cómo estamos? Otro día de miércoles más. Hola. Así es, estamos todos contentos aquí porque hemos ganado el día de ayer en el partido amistoso, pero igual hemos ganado. Así que la camiseta se queda arriba Perú. Andrecitos. Nos alegra. No, estamos acá. Para la gente que no nos conoce, estoy hoy día con Andrés Olivera, que es atleta North Face y atleta con ProSport, quien está a cargo de la organización de la ultratray cordillera blanca. Nos acompaña Carlita Bazán, CrossFit Ramos, entrenadora personal, coach de todo lo que necesites. Y nuestro amigo Moisés que está jugando con su celular de inteligencia y que es también el organizador de nuestra famosa y ya multinacional isla San Lorenzo. Así que, a ver, un cachito vamos a contar. Andrecito, cuéntale un poquito a la gente que no te conoce, además de que estamos felices porque probablemente Paolo vaya al mundial. Ojalá que sí, ojalá que sí. Prendan todos sus velas. Cuéntanos un poquito de ti, es que estoy muy emocionada. Hola a todos. Como ya me presentó Bárbara, gracias por invitarme al programa. Yo soy Andrés Olivera. Bueno, para esta edición hemos venido para hablar de Ultratray Cordillera Blanca, que ya es una carrera posicionada a nivel nacional y a nivel internacional. Este año la vamos a realizar el 30 de junio. Ya estamos como a un mes de la carrera, ya hay cerca de 200 inscritos. Es súper, es muy bonita. Sí, las distancias para este año son 12 kilómetros, 25 kilómetros y 50 kilómetros. Es curioso porque este año la gran mayoría de inscritos está en 50 kilómetros, así que eso quiere decir que más o menos ya más gente le va perdiendo el miedo a la larga distancia y hacerlo en un buen lugar, una buena ocasión como es Guaraz, un lugar tan bonito donde la gente puede ir y disfrutar de este evento, ¿no? Sí, va a estar muy bonito. Carlita, cuéntanos un poquito de un poquito de ti para la gente que aún no te conoce y es Carla Bazán. Hola, bueno, soy Carla Bazán, soy entrenadora de crossfit, entrenadora personal y también soy atleta. Justamente hemos estado este fin de semana en Huancayo, la primera competencia de crossfit en altura, hemos estado a 3.000 y algo. Tuvimos una carrera que fueron como 3K, pero fue tremenda subida. Bueno, para los crossfitters fue bastante, ¿no? El músculo pesa. Exacto. Muy aparte de eso fue que se enfrentó mucho a un camino peligroso. Lo hizo, bueno, quiero agradecer también a Juan Ligarda, que es que el que apoyó para hacer. Saludos, Juancito. Sí, Juancito, saludos. Fue una ruta espectacular. Este, en realidad era muy aburrido para nosotros, es muy aburrido para nosotros correr en plano, pero nos puso, pucha, un camino alucinante y la gente se quedó muy contenta con esos 3K que pesaron como si fueran los 100 de Paracas. Como si fueran los 100 de Paracas. No, no tanto, es una experiencia demasiado. Bueno, a ver, cuéntanos, Andresito, tenemos, yo le digo Andresito porque Andres es muy joven, yo tengo 40 y tú tienes cuántos? 23. 23, casi la edad de mi hija. Andres, cuéntanos un poco, yo he tenido la oportunidad de ir, este primer bloque lo vamos a tocar sobre el tema de la carrera que es en Guaraz. Dicho sea de paso, también es el festival, ¿verdad? Coméntale un poco a las personas para que puedan animarse a ir con su familia, lleva a tus hijos, tú sabes que la familia es lo más importante y además se ha convertido en una especie de extinción, la familia. Así que, anímense a Guaraz. Cuéntanos un poquito sobre el festival y la fecha en la que se va a dar para que se puedan preparar los pedazos y esas cosas, ¿no? Bueno, el festival del andinismo nace hace ya muchos, muchos años y ha ido un poco evolucionando, incorporando y quitando algunas disciplinas. Hace muchos años cuando se podía hacer esquí, esquí en los nevados se hacía, snowboard se hacía, de hecho era a 5.400, 5.500, pero ya no se puede hacer porque hay muchas grietas en los nevados que se hacía y hay disciplinas que se han ido incorporando como la apertura en roca y competencias de escalada. Y bueno, también ha habido competencias de ciclismo en montaña, ya sea la movilidad cross country, downhill, ciclismo urbano, que ahora hay también. Hay una disciplina que se ha incorporado ya en las últimas ediciones que es el aerotrón. No sé si has escuchado. Sí, claro. Hace unos dos años vinieron muchísimos atletas de Venezuela. Saludos a mi amigo Igor, que fue, también vino, estuvieron. Igor Elorza. Sí, ahí está, Igor Elorza, que ahora está en México. Saludos a México también. Sí, que la competencia, esta es una competencia de hecho muy pintoresca y muy bonita y muy dinámica, que trata de que las personas, los competidores tienen que correr un kilómetro vertical, que son mil metros de desnivel positivo y cinco kilómetros aproximadamente. De ahí hacen una aposta o, si es el mismo atleta, coge el parapente, hace un vuelo con algunas piruetas y cae en un campo, digamos que... Alucinante. Un poco, este... O sea, es digamos que tiene sus riesgos, llega, o sea, aterriza el parapente y luego coge la bicicleta de montaña y también tiene un circuito de... ¡Qué genial! De 20 o 12 kilómetros, no recuerdo, ¿no? Y esto se hace en la Cordillera Negra este año. Entonces, toda la competencia tienes como que la Cordillera Blanca al frente, ¿no? Mirando, mirando. Alucinante. Y, bueno, una de las actividades que ya está incorporada hace cuatro años es el Ultratrade Cordillera Blanca, que, bueno, ya muchos han participado, otros quizás van a participar la primera vez y los que no los invito a participar, ¿no? El festival tiene como objetivo promocionar a Ancash y en especial a Huaraz, bueno, con todos sus atractivos turísticos, gastronómicos y culturales. Claro, es verdad, el paisaje es muy bonito. Yo he tenido la fortuna de haber podido ir a Huaraz y es extraordinario. Coméntanos este año, Andrés, cuántas distancias tenemos. Sabemos que es el 30 de junio. Sí, el 30 de junio, que cabe, bueno, fin de semana largo. El 29 es feriado, entonces mucha gente puede ir desde el viernes o quizás desde el jueves. Así que tienen un día libre y el sábado la competencia es muy temprano. Arrancamos 6 y media, los 50 kilómetros, 7 y media, 25. 12, arranca a las 8. Y bueno, ya año a año mucha gente va con su familia aprovechando de hacer algún trekking a la laguna o si no, ir a conocer a Chavín o otros destinos. ¿A qué altura está Huaraz para que la gente sepa y no se asuste? Huaraz está a 3.050 metros. O sea, acá nomás, es 3.050, cualquiera va. Cuando mi hijo tenía 14 años ha corrido en desafío a Huaruchirí y han ido. Mis hijos chiquitos, 14, me acompañaban ya. Claro, porque además, si es que no vas a competir, vas a completar los 12K quizás haciendo trekking, ¿no? Igualmente todos los paisajes son alucinantes. Como dice Carlita, es una gran oportunidad para hacer trekking. Si aún no te has inscrito, esta es tu oportunidad. Además, también, como ya sabemos, en los días de miércoles, que la gente no les gusta, pero ahora les gusta. Siempre en los días de miércoles tenemos regalos para ustedes. Así que hoy Andrés ha venido en persona, ¿sí? Para regalarnos dos entradas, como está anunciada en nuestras páginas, ¿sí? Dos entradas para la Ultra Trail de Cordillera Blanca. Si quieres ser ganador y ganadora, porque es para un hombre y para una mujer, ¿sí? Entonces, pues, lo que tienes que hacer es seguir lo que hemos puesto ahí en el post en Facebook, ¿sí? Y vamos a estar toda la semana. Tienes la oportunidad. Tienes que darle like a la página. Tienes que etiquetar a dos personas con quien tú quisieras o piensas que le gustaría ir a Guaraz, ¿sí? Y tienes toda la semana para pasarle la voz a todos tus amigos que quieran ir a Guaraz este 30 de junio. Coméntanos, Andresito, ¿qué recomendaciones tú como corredor? Que además que eres un buen corredor y conoces la ruta. ¿Qué recomendaciones dirías a la gente que ya está inscrita y que va a ir a Guaraz a la carrera? Bueno, en primer lugar, que yo creo que ya han debido de probar la altura un poco. Han habido varias competencias. Y si no, todavía tienen, creo que una más, el desafío Guarachirí. Así es. El 10 de junio. Saludos para la gente de Vértigo. Saludos Richie, Ruth. Si dirían, bueno, que prueben ya sea los 8K o los 20K, que creo que son las distancias que manejan. Y si no, aprovechar uno de estos fines de semana para hacer algún trekking en alguna laguna de la Sierra Central. Y si no tienen esa posibilidad, bueno, llegar con anticipación a la carrera, salir a hacer algún trekking de aclimatación. Va a ayudar algo, pero no es lo óptimo. Lo óptimo es que estén mucho tiempo antes. Y el día de la carrera traten de ir de menos a más, ¿no? No es como que si estuvieran en Lima y pueden salir disparados y no va a pasar nada. Es progresivo. El soroche, el olor de la cabeza, la falta de oxígeno les puede afectar. Así que vayan de menos a más, disfruten las bajadas, disfruten los planos y en las subidas. Traten de entre caminar, correr, si la casuilla está muy empinada y si no, caminar. No pasa nada, no van a perder mucho tiempo. Más tiempo van a perder si es que... Se calambran. Se calambran o si es que empiezan a tener un dolor de cabeza insoportable. Sí, ahí está justo parte del paisaje de la ruta. Estamos mirando. También puedes llevar bastones para ayudarte a caminar. Si es que por casualidad, de repente quieres ir con tu familia, con tu mami, whatever, puedes llevarle unos bastones y caminar. Si de repente tú estás en forma y tu esposo no, pobrecito, que lleve bastones. Pero vale, venga, la idea es caminar también. Una de las cosas también importantes, porque yo he ido ahorita con compañeros que nunca salieron de Lima a competir, es cuídate con tu comida, ¿no? Justo, el tema de la alimentación. Llegamos en la noche, corríamos al día siguiente y era como que tienes que comer ligero, no tantos carbohidratos, porque a pesar de que necesitas energía, la digestión en altura es lenta. No comas tanta grasa tampoco, porque al día siguiente vas a tener unos cólicos terribles que no te van a dejar hacer nada. Y eso va a dificultar, obviamente, tu desempeño en altura, porque en altura necesitas más oxígeno. Y si tú la energía la gastas en tu digestión, de todo lo que has comido, le vas a pasar muy mal. Entonces es como, anda ligerito en la noche que llegues o esos mismos días, trata de quizá, no sé, para tu energía, no sé, bebidas hidratantes y cosas así. Es mucho más efectivo. Pero no grasas y nada de eso, ¿no? La gente se emociona cuando llega a provincia y come, come, y dice, mañana voy a competir, así que puedo comer todo. Sí, es importantísimo el tema de la alimentación y, oh, coincidentemente, oh, tenemos justo miel de Oxapampa. Genial, eso es eso. En verdad que es buenísima, buenísimo. Yo me lo llevo en bolsitas de chup cuando hago tres y voy, pues, y saco mi bolsita de chup, que no la voto en el camino, me la guardo, ¿sí? Y luego llego a mi casita y lo voto y ahí lo como. Y luego también tenemos, ahora tenemos una nueva amiga, que son las Apicuna. Son barritas aquí, nos han traído para degustar, ya vamos a hacer un sorteo pronto, ¿sí? Empresas Cado ha sacado unas barras energéticas súper alucinantes, especialmente para deportistas, para todos los tipos de deporte. Hemos hablado de las distancias que tenemos, Andrés. ¿Qué más tenemos en esta carrera importante? ¿Dónde nos podemos inscribir? Danos un link. Ah, bueno, las inscripciones están abiertas desde el año pasado, desde septiembre. Para poder inscribirse pueden hacerlo, buscar en Facebook, Ultratégico Cordillera Blanca, entrar al evento y buscar el link. Hay un link de Welcu donde dicen inscripciones o entrar a la página de welcu.com y buscar Ultratégico Cordillera Blanca y registrarse. Además, bueno, las distancias de 50 y 25 tienen puntos ITRA. Ah, súper. La 50 tiene 3 puntos y la de 25 tiene 1 punto. Siempre tratamos de ir un poco alineándonos con todo lo que viene a ser ITRA y las regulaciones que van a haber en el trail, digamos, que acaba unos años. Entonces, creo que es la forma más organizada y correcta para poder recopilar los resultados, ¿no? Porque es como una ITRA es una base de datos muy grande donde al final podemos ver, digamos, que a nivel de Perú, quienes están con mayor puntaje a nivel de varios tipos de competencias, ¿no? Están carreras largas, cortas, medianas, etcétera, ¿no? Sí, estamos creciendo en el mundo del trail y de las ultras también, ¿no? Acaba de ser el maratón y ya tenemos nuevos maratonistas. Si eres de aquellos que te parece muy fácil el maratón, ven con nosotros. Vamos al ultramaratón. Moisés, danos un consejo para ir a ser, tú eres coach en entrenamiento mental, de hecho trabajas con los Three Monsters, saludos también para ellos y tienes a cargo muchos atletas. Dales un consejo a la gente que está con nosotros, ¿cómo podrían entrenarse mentalmente? Todavía tienen un mes, ¿no? Tips muy básicos, pues, para ir a la altura, para ir a Guarazzi, disfrutar la carrera que es la idea, ¿no? Bueno, justo el año pasado tuve la oportunidad de estar conversando con Adler Tinta y él me hablaba muchísimo acerca de lo que era su entrenamiento y su preparación, ¿no? Y, bueno, para hablar de un tip básico y esencial es lo que tú justamente señalabas, ¿no? Uno cuando va a una distancia de esta naturaleza y cambia justamente de entorno, es importante tomar conciencia de ese cambio, ¿no? La presión atmosférica es distinta, la temperatura es distinta, el pH del agua es distinto. Entonces, todo ese tipo de cosas de alguna u otra manera influyen en el equilibrio, entre comillas, que uno adquiere entrenándose en otras superficies o en otros entornos. Entonces, en la medida de que de pronto uno, como atleta novato o como atleta ya élite, empiece a tomar registro de ello, definitivamente le va a ayudar muchísimo más a conocer cuál es la manera como su cuerpo o el lenguaje de su cuerpo empieza a funcionar de un modo más eficiente, ¿no? Yo sugiero mucho, creo que lo hicimos la otra vez, de que todo atleta, por más que sea amateur, tenga una bitácora de crecimiento deportivo, ¿no? Eso le va a permitir a él registrar de pronto lo que fue competencias anteriores, ¿no? Andrés, coméntanos el clima que nos espera cuando vayamos a Huaraz. Uy, el clima en verdad para esa época es, creo que de la mejor época porque, bueno, si bien durante la mañana va a haber bastante frío, porque digamos que es a partir de que empieza a salir el sol. O sea, los de 50 que se abriguen. Los de 50 abríguense, va a haber guardarropa, ¿no? Para todas las distancias, lleguen a una casaca. De hecho, está como material de tener un cortaviento y ahora nos preguntan por qué. Obligatorio. Pero en verdad, los primeros 5 kilómetros probablemente tengan frío, luego ya no. La temperatura de promedio durante el día es entre 20 a 22 grados, entonces es súper cálido, en verdad. ¿Será bloqueador solar necesario? Sí, bloqueador solar o si no, una gorra, lentes. Entonces, la verdad que todo eso suma y al final te va a ayudar a que a la larga estés menos desgastado, ¿no? Mentalmente, físicamente. Sí, pues. El cortaviento sí es importante porque hay momentos en que es tanta la pendiente que uno camina. Y si estás en sombra en la sierra es como que... Totalmente. Te seca todo el sudor y comienza a ser frío porque también le ha pasado. Sí, un tip súper importante que ahorita no lo tengo, pero Moisés tiene uno lindo de la isla de San Lorenzo. También tiene otro. Y Carlita tiene uno lindo de Perú. Y escuchan mi voz, no crean que es por celebrar el partido. Ya quisiera. No, esto es porque me fui, no llevé la bufanda. Me fui a Rajuntay el fin de semana. Bueno, estuve en Punta Hermosa, primero haciendo el entreno y luego me fui a Rajuntay. Y me olvidé las bufandas. O sea, cuatro de la mañana me comí todo el aire helado. Esto te lo subes, te calienta las orejas. Gracias. Así que yo ya estaba así con voz de juerga. Sí, las bufandas son muy buenas. ¿Qué tiene el kit de corredor? Andrecito, cuéntanos, para que la gente se lleve su polito que tanto nos gusta. Bueno, el kit de corredor este año lo que estamos haciendo es cambiando un poco en base a las sugerencias que hemos recibido el año pasado. Perfecto. Básicamente es el polo, que es un polo de recuerdo. O sea, es material de super buena calidad. Ah, qué bueno. Ya no va a ser el drive. Algo como este. Oh, qué lindo. Ya. Este no es porque este es el año pasado. Ya. Y bueno, el kit va a tener algunas cosas de los auspiciadores. Ya. Que van a ser sorpresa. Bueno, aparte del número y lo que estamos incluyendo para este año, que incluimos el primer año y mucha gente reclamó, es la medalla. Entonces estamos mandando a hacer una medalla súper bonita para que la gente le quede como recuerdo. De hecho, como mucha gente pregunta, o sea, si pagas una inscripción, no necesariamente es para el kit o lo que representa el kit. El kit es algo complementario, simbólico, que la organización da. Lo que uno debe preguntar es, la organización tiene un equipo médico, la organización tiene un equipo de rescate. Exacto. Seguro. La organización, nosotros trabajamos con cerca de 60 personas en ruta, lo que asegura que el evento salga bien. Y sea seguro para uno que va a correr. Y trabajamos con rescatistas en montaña y con también personal médico calificado para este tipo de eventos. Felizmente tenemos el apoyo del Festival del Andinismo, que nos proporciona toda esta logística y hace que la competencia año a año pueda salir mejor. Sí, eso es importante, ¿no? Que también hemos tenido este tema en la isla de San Lorenzo. ¿Y qué trae el kit? ¿Y qué trae el kit? Es verdad. 60 personas de la comunidad, además, ¿verdad? Sí, tenemos alrededor de 25 personas de la comunidad y el resto son personas de mismo varaz y personas que ya hemos ido de Lima. Esto es muy bonito porque este tipo de carreras realmente descentraliza las cosas, las carreras que tenemos acá en Lima. Porque como capitalinos tenemos que unirnos, ¿no? A las otras fuerzas y ir y promover guarace, ir y promover chincha, ir y promover nuestras cosas bonitas que tenemos en el Perú, ¿no? Que es la cordillera. Y los paisajes, ahí hemos pasado antes imágenes de los paisajes. Sí, es espectacular. Todo el tiempo vas a correr mirando la cordillera blanca. Sí, es algo impresionante. Es alucinante. De hecho, la primera es que fui hace ya muchos años buscando alguna ruta para la carrera. Era como que, en verdad, puedes hacerlo por cualquier lugar. O sea, es alucinante. Sí, la verdad que yo no me imagino zamparme a un cerro sin una señalización porque sí me pierdo. Entonces, yo aprovecho, como soy bien despistada, este tipo de carreras y cosas para ir y disfrutar, conocer de manera segura, ¿no? Tienes mucho personal de seguridad en el tema de la carrera. Sí, como en todas las carreras que, bueno, personalmente yo organizo, siempre priorizamos eso y que al final el corredor se lleve una buena experiencia, pues, ¿no? Que es lo que nosotros como organizamos buscando. Una experiencia. Que es lo que nosotros estamos realmente buscando, es divertirnos, conocer un poco y promover el tema del turismo, ¿no? Tenemos un país fantástico. Yo creo que somos uno de los países más privilegiados. Y tenemos rutas bien bonitas. Que hay, y siendo un maravilloso. Unas más bonitas que otras, en verdad, sí. La verdad que el Perú es fantástico. Esta carrera de la cordillera va a estar muy, muy chula y puedes ir, pues, con toda tu familia que va a estar bien bacán. ¿Alguna recomendación? Que nos quedan unos minutos para irnos al corte, ¿sí? Y, este, Andresito, dile a las personas última vez para que puedan inscribirse, meterse, indicaciones. ¿Dónde va a ser la charla técnica? Es ahí en Guaraz, ¿verdad? Sí. Los últimos días, cuéntanos. Sí, todo lo tenemos en Guaraz. Bueno, la entrega de kits es una semana antes, el jueves previo al evento. Y después... ¿Será en Lima? Sí, en la entrega de Kits. ¿La entrega de North Face, Camino Real? Ah, te lo vamos a comunicar. Y, este, unas... y un día antes, en Guaraz, el día 29, en el hotel El Tumi, este, a partir de las 2 de la tarde hasta las 8, van a poder recoger el kit y vamos a tener un fisioterapia, un... Bueno, dentro de nosotros tenemos un auspiciador que va a estar ahí, si es que una persona llega con alguna molestia, poder solucionar algún problema, dar una recomendación o hacerle un tapering, ¿no? previo al evento. Y, y nada, en verdad, este, vayan, terminen su entrenamiento bien, todavía quedan un par de semanas para hacer algún fondo previo al evento. Y, y nada, en verdad los invito a inscribirse, ya es la cuarta edición, este, ya estamos por encima de los 200 inscritos. Con muy buenos comentarios de la carrera. Sí, sí, sí. Siempre. Este, y el objetivo de este año es poder llegar a 300 personas, este, tenemos cupos limitados, así que, conforme vayan pasando las semanas, van a haber menos cupos por cada distancia, que probablemente la que más se agote es la de 50, dentro de poco. Así que, por favor, no esperen al último momento, el cierre de inscripciones es el 24 de junio. Así que, nada, los esperamos y, y bienvenidos a Huaraz, aunque todavía falte un mes. Perú, nos vamos a un corte y en el siguiente bloque viene Guido, de los espartanos, para hablar sobre la carrera y todo lo que tienes que hacer para irte a Londres. Nos vemos, Perú. Regresamos. ¡Qué emoción! Andes Race te invita a unirte a la campaña Prueba el Trail y entras a un sorteo por dos inscripciones dobles. Una en la distancia de 13K para un amigo y otra para ti a cualquier distancia. Los pasos que debes de seguir para participar son los siguientes. Debes de hacer un video mencionando a un amigo pistero y dile, ¿qué de bueno tiene el trail? Debes etiquetar al amigo pistero, etiquetar al Andes Race y colocar un hashtag Prueba el Trail con Andes Race y nos vamos a Cusco. ¡Woo! ¡Lo máximo! ¡No nos ha alcanzado el tiempo! Yo quería que Guido aparezca de manera extraordinaria y mágica como normalmente hacemos. Pero bueno, nada más y nada menos que Guido, aquí con nosotros. Pues eres el primer atleta peruano, ¿verdad? El primero dos. Fuimos dos. Ah, ya. Que calificamos para el mundial y fuimos a competir. Y fueron juntos. Fuimos juntos. Todos somos espartanos. Ah, y los dos son espartanos. Correcto. O sea, a ver, para que, como ven ahí, ven Carlita, pégate. Ven Guido, pégate. Bueno, tenemos pues toda esta onda de la carrera de obstáculos que ha llegado acá hace algunos años ya. ¿Será cuatro años? 2015. ¿Y qué año estamos? 2017. ¿Tres años? Tres años. Tres años. En Perú tiene tres años a nivel mundial. La primera carrera de obstáculos tomó lugar en el año 2010. O sea, que todavía no cumplió una década. Pero, de acuerdo a la data de estudios, es el deporte con mayor crecimiento a nivel mundial. Sí, es que está súper. Sí, es completamente correcto. Está súper. Yo veo los videos en... En Europa. En ORC. Estados Unidos tiene una masa muy grande. Ah, bueno, yo iba a decir en el Instagram. Yo veo los videos en el Instagram de OCR Internacional. Un montón. Miles y miles de personas. Qué bárbaro. Sí, pues bueno, acá en Perú también hay y están aquí, Guido, con los espartanos. Guido, coméntanos un poquito. Primero me gustaría que te presentes y que cuentes a la gente las cosas extraordinarias que ya has hecho para que te conozcan, la gente que obviamente no te conoce. Y luego hablamos de otras cositas, ¿vale? Bueno, un gusto. Mi nombre es Guido Van Gemmelrik. Soy exmilitar de operaciones especiales de los marines en Estados Unidos. Veterano de combate de las campañas de Irak, Afganistán, Somalia. Serví por ocho años en los marines. Me salí de los marines principalmente con mi pasión por el fitness, con la idea de crear un sistema de entrenamiento que prepara a la gente para conquistar cualquier reto que la vida les ponga en su camino. Ese sistema se llama hoy día entrenamiento espartano 360. Tenemos gimnasios en los Estados Unidos, en Perú, en Argentina. Ya somos más de mil espartanos a nivel mundial que entrenamos bajo el mismo sistema que busca integrar las mejores metodologías de entrenamiento funcional de alto performance con el entrenamiento militar en obstáculos. Toma ya, Perú. Entonces, estamos aquí. Yo llegué a Perú, me vine para acá porque me enamoré una peruana con la cual tenemos un hijo, estamos juntos. Saludos a Nati. A Nati. Me mué para acá en el 2015 principalmente por motivos personales. Pero con la idea de explorar qué tanta pegada podía tener un sistema con el que ya nos iba muy bien en Estados Unidos, en un país latinoamericano y pues nos pegó más fuerte lo que hemos pensado. Ah, ¿han visto? Las peruanas estamos dando la hora mal. A la fecha tenemos ya cuarteles espartanos en Miraflores, en Magdalena, en Chacarilla, en Monterrico y en la ciudad de Trujillo. Y estamos en línea así, un gran tribu en Trujillo para abrir un nuevo cuartel en Chiclayo. Y uno en San Miguel antes de que acabe el año 2018. Se han expandido bastante bien, ¿no? Espectacular. Qué buena expansión. Nati, gracias por traernos, ¿no? Pues sí, esto es, pero a mí me gustan mucho las familias, como la gente ya lo sabe, y ellos son prueba de que sí puedes hacer deporte y tener tu familia. ¿No? Tienen una bebé. A veces me quieren matar, tenemos un bebé que tiene un año y nueve meses. ¿Cómo es que su nombre es? Se llama Cael. Cael, ya. Mi chanchito lindo. Ya yo lo he visto ya ahí en los espartanos. Pero definitivamente sí, como toda pasión y todo hobby, pues tiene un precio que tienes que pagar. Claro, demanda, ¿no? Tienes más horas que tienes que editar, por mi lado, a la empresa, o sea, espartano como empresa, y por otro lado, a mi entrenamiento como atleta. Es construir, finalmente, pues, ¿no? Estamos hablando de construir. Un emprendimiento es como tener un hijo, o sea, tienes que estar ahí metido todo el día, lo tienes que cuidar, tienes que manejar cada parte de la operación. A medida que la operación crece, tú puedes ir delegando, pero sigue siendo tu hijo, como cuando un hijo crece, se va siendo más independiente, siempre los va a tener que cuidar. Importante el legado que estás dejando, ¿no? Sí, por supuesto. Un legado muy importante que viene de procedencia extranjera, a instaurarse acá, es increíble. Yo definitivamente siento que viene desde el año 431 a.C., desde el antiguo Espartano. Eso es parte de la tradición de guerreros que arrancó ahí. Ay, eso, cuéntame. La mística es importante, es valiosa. Es súper importante. Sí, claro. Es eso que te marca tu norte, ¿no? Yo quiero saber eso, eso, porque, a ver, yo entreno a algunas personas en el malecón a veces, y a veces he tenido la oportunidad de verlos y escucho un grito. El arruf. Cuéntame, por favor, la historia del arruf. Yo quiero saber la historia del arruf. El arruf tiene múltiples pronunciaciones, dependiendo de en qué idioma estás, porque en inglés es arruf, como en español se llama arruf. Claro, claro. Pero, ¿qué pasa? Todas las culturas guerreras... Arru, entonces en inglés es arruf. Arruf. Claro, arruf. ¿Ya? Que es el arruf en español. Entonces, todas las culturas guerreras, incluidos los espartanos, siempre han tenido un grito de guerra. Totalmente. Tanto los espartanos, los pieles rojas, las casacas rojas inglesas, todos los marines tenemos el hurrah. No, que son, es un grito. ¿Los marines qué gritan? Hurrah. Hurrah. Hurrah con h, ¿verdad? Claro, es un h-o-o-r-a-h. Claro, claro, hurrah. Entonces, que lo que hace es el grito de guerra cumple dos funciones. Uno, antes de ir a la batalla, te motiva a ti, te llena de valor y de coraje para enfrentar al enemigo que puede significar tu muerte. Y si lo haces bien, al enemigo lo llena de terror porque al escuchar a los motivados gritar con múltiple potencia te hace pensar un poquito a quién te hace enfrentar en el momento que tú no hay lugar a la batalla. Me has traído a mente, ¿sabes qué? Los gritos que hacen los maoríes, justamente en el rugby de Nueva Zelanda, en la jaca. Totalmente de acuerdo. ¿Qué gritan los...? No, tienen un canto. Es un canto. Es un canto. Ostras, es un canto. Canta. Imagínate, tipo, de metro noventa. Sí, y la mística previa, que de la que tú hablas es increíble. Sí, ya lo sé. Sí, claro. Baila. Como una lanza, ¿no? Sí, es una lanza de guerra. Los que danzan son los de Muay Thai también. Ah, claro, claro. Y es un poquito también más de religión, de místico. Es místico. Eso forma parte también de lo que es el entrenamiento mental, aunque no lo crean. Porque es todo un concepto interior, visceral, que hace que el deporte trascienda más allá que una musculatura, sino como un lifestyle. O sea, que sí tiene un sentido la RU, esta es una respuesta para mis amigos. Para quienes tienen conciencia de eso, sí. Entonces, no solamente gritamos a RU, la RU es la parte final de cómo cerramos todas las clases de entrenamiento, en la cual pasamos un concepto de fortalecimiento mental. Esa es la seguridad espartana. Entonces, por ejemplo, esta semana es el concepto de que tú nunca estás fuera de la pelea. Entonces, tú estés vivo y puedas respirar y tu corazón esté latiendo, tú estás en la pelea. No te rindas y no te saques porque se puso difícil, porque no se puso como tú querías. Y termina con ese grito de RU, RU, RU y ahí matamos la grasa. Los principadores. Aquí justo nos saluda Víctor. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? RU, Víctor. Mira, acá está. Te saludan tú. Te saludan. Claro, Víctor viene aquí también. Víctor es de coaching chacarilla. Coaching chacarilla con Víctor a menero. Nunca puedo pronunciar amigo, perdóname, ya tú sabes. Mándale verpes, Víctor, mándale verpes. También saludas a Diego, que también dice que saludos a todos los espartanos. Nos vamos a Londres. Oye, yo quiero saber eso. Pues Diego fue el otro espartano que compitió conmigo en el mundial el año pasado. Diego, tú eres uno de también, el otro primero, ¿verdad? El otro primero, el otro primero. Ay, yo quiero aplaudirles de verdad. El hermano Sebastián, que también vino y era parte del equipo que éramos tres, pero él se lesionó, tuvo una fractura de estrés entrenando en el pie y no pudo competir. Vale, pues saludos a los hermanos González. Qué éxito, de verdad. Estas son las cosas que ya saben, pues ya saben por qué tengo mi camisita, ¿no? Porque, o sea, somos peruanos y los peruanos, yo por ahí veo un montón de hashtags que ni los voy a repetir, pero los peruanos somos deportistas. Los peruanos podemos cambiar nuestro país comenzando con nosotros mismos. Entonces, ponte la camiseta de verdad. No solamente en el fútbol, no solamente celebra tomándote tus cervezas. No, ponte la camiseta y sale y lleva tu bandera afuera. Voy a sacar mi bandera ahorita. Cuéntanos, yo quiero saber lo de Londres. Cuéntame la calificación de Londres. ¿Cómo clasificas para un mundial de carreras de obstáculos? Hay mil maneras de clasificar, o sea, hay muchísimas carreras de obstáculos a nivel mundial que son clasificatorias. Este año, ahora, para nosotros el año pasado fue mucho más difícil porque en Perú no había ninguna carrera para la cual podías clasificar. Claro, claro. Nos tuvimos que irnos a Estados Unidos a competir en un Spartan Race y ganar la clasificación allá. Y con esa, tú tienes que obtener ciertas posiciones, ¿no? Si tú puedes competir o como pro, que es lo que se conoce como elite, o en H-group, que es tu grupo de bandera. Entonces, dependiendo de la carrera en la que tú corras, tienes ciertas cantidades de cupos, dependiendo del puesto que tú consigas, que te clasifican o no te clasifican para el mundial. Entonces, en el Spartan Race y corrimos nosotros eran los 10 primeros de llegar en categoría elite, que clasificaban para pro, o los 10 primeros en llegar en su grupo de edad, que clasificaban para grupo de edad. Ok, esa misma carrera. Es mejor, por ejemplo, cuando tú entras por grupo de edad, ¿te meten solito? O sea, ¿te encajonan, te encasillan de frente? ¿O tú puedes decir por qué quieres? No, eso depende de cómo corras. Entonces, por ejemplo, igual pasa ahora, este año, el Inca Challenge, que es la única carrera de obstáculos a la fecha. Que es este fin de semana, por eso es que hemos invitado ahora. La segunda edición del año, ya es carrera clasificatoria mundial. Sí, pues eso comentamos. Este año estamos yendo, el año pasado fuimos tres peruanos, un equipo chiquititito comparado con el resto del mundo, que a veces lleva 30, 40, 50 atletas. ¿Eso solo han calificado tres? El año pasado clasificamos solamente tres, y fuimos tres, competimos dos. Este año hemos clasificado, me imagino, muchísimos más. Ah, qué bueno. Definitivamente, de Espartano 360, estamos llevando un team bastante más grande este año. Qué bueno. Diez atletas que ya estamos... ¿Cómo cuántos compiten este fin de semana? Normalmente, el Inca Challenge jala algo de 1.500 a 2.000 competidores, ¿ya? Y ellos clasifican los cinco elites, hombre y mujer, para pro, y de ahí clasifican, si no me equivoco, son los 10 primeros de cada age group, también para competir en el mundial. Entonces, definitivamente, mucha gente este año va a ganar la clasificación. Claro, claro. Es un viaje carísimo. Esto es en la distancia de 10. A ver, esto ya ocurrió, ¿correcto? Ah, en cada distancia, pues... Este fin de semana... También vas a poder... Es sábado o es domingo, perdón. Es domingo, domingo 3. Es domingo. Vale, pues este domingo 3... En Napro. Napro. En la base aérea por Napro. En la base aérea de Napro. Que es parte de lo bacán de la carrera de obstáculos, es que son... Tú estás yendo a combatir el desconocido. Claro, es lo mejor que puede ser. Tú sabes que más o menos van a ser 5 o más o menos van a ser 10, pero nunca es o 5 o 10, siempre es un poquito, o a veces un poquito bastante más. Claro. No sabes qué obstáculos vas a tener. Y además siempre hay obstáculos nuevos también. Obstáculos nuevos, competencia nueva, terreno nuevo, no sabes cuántas subidas, cuántas bajadas. Todo nuevo. Todo es... Es mental eso, ¿eh? Es un año de todo nuevo. Todo nuevo. Es demasiado, todo nuevo. Todo nuevo, sí. Este es el... Carlita lo dice, Carlita en T.A. Este año, todo nuevo, ¿no? Que tenemos una carrera nueva que donde calificas en otro sitio donde nunca antes han ido. Han ido. Cada día se mueve... Perdón, cada... Cada edición se mueve a una localidad distinta. Y así hayas repetido una localidad como por ejemplo Santa María. Claro. Que había como 3, 4 ingas. La ruta siempre es distinta. Es mejor. O sea, no corren la misma ruta. Lo mejor que por lo menos. La ruta cambia completamente. Pues te vas para otro lado, otros cerros, otras bajadas, otras quebradas. Entonces es súper interesante. Pero bueno, entonces nosotros estamos esperando solamente como Espartano 360 llevar un equipo de 20, 10 peruanos y 10 argentinos. Porque en Argentina también clasificas. Ahora escúchame. Clasificar significa que tienes la oportunidad... De ir a competir. De ir a competir. Sí, no alucinen que la carrera te va a pagar algo. Acá nadie te paga nada. Tú te manifiestas con la tuya. No alucinen. Claro. Es lo difícil de ir a competir, ¿no? Porque puedes, o sea, como te digo, este año imagino que en Perú habrán clasificado más de 200 personas. Sí, sí, yo tengo una amiga que ha traído. El que no... Dos amigos. Una pregunta. Si tú que ya fuiste el año pasado, en comparación con la dificultad de... Uf, olvídate. Es como hacerte un pasamanos en el parque y venir a entrenar Espartano como sustentador. Es una dificultad. Claro, porque es importante saber con qué clasificas, que es con el Inca Challenge, qué es lo que tienes allá. Exacto. Por eso nosotros hacemos mucho trabajo en la preparación. Yo he visto unos videos de lo que toca allá en Londres y era como que se van a divertir. Son los pasamanos del infierno. O sea, uno, en Unica Challenge tú te enfrentas a un pasamanos, que tiene una distancia de repente 10 metros y 6, 7 agarres. En el mundial son de 15 a 18 pasamanos, distancias de 25 metros, 30 agarres por pasamanos. Se agarra los hombros, Carlita. Abajo, agachado, pita, o sea... Transiciones bien fuertes, ¿no? Tú ya fuiste, ¿no es cierto, Guido? ¿Qué pasa? A ver, mira, yo hice hace muchos años el Inca Challenge. Debo de haber hecho la primera edición. La verdad que, bueno, en esa época corríamos los 100K de Paracas. En verdad que tú te vas a los 100 kilómetros a correr en el desierto y llegas y te vacilas, ¿no? Y entonces fui al Inca Challenge y fue como que, ay, se acabó. Claro, te puse un poquito. Y ahora me fui a correr 18 kilómetros ese día. O sea, no sentí mucho. Claro. Pero ahora he visto que las cosas han crecido un montón. Y ahora, si tú clasificas, te mandan a estos mundiales, ¿no es cierto? Ya, pero a ver, yo, por ejemplo, cuando hice, yo no hago barras porque tengo una placa de titanio acá en mi hombro. Entonces, por ejemplo, no puedo hacer estas, pero hago estas. Ya. ¿Qué pasa? Por ejemplo, imagínate que hace el castigo, ¿no? Que son los burpees. En el mundial lo de castigo. Ya, eso te pasa, entonces. Claro. ¿Qué pasa? Eso cuenta, ¿no? Para que la gente sepa que es que no cualquiera va. Esto es importante. Pensando en la diferencia de niveles, no, en el Inca Challenge tú puedes fallar el obstáculo y a veces hasta, que no debería pasar, pero a veces pasa, optar por no hacerlo y pagar una penalidad en burpees, ¿no? Lo cual no lo, lo hace una carrera de obstáculos de un nivel un poco más bajo porque puede ser una persona que no es buena pasando pasamanos, igual puedes terminar la carrera y si eres muy rápido haciendo burpees, hasta le puedes ganar a una persona que sí pasó el pasamanos. Claro. Que, en la opinión de un atleta profesional como yo, no es justo. Claro, no es más óptimo. Porque es una carrera de obstáculos. Entonces, tú deberías hacer la paz, no solamente de correr, sino de hacer el obstáculo. Entonces, en el mundial eso no pasa. Entonces, en el mundial tú llegas a un pasamanos y si tú no lo puedes pasar, van a pasar dos cosas. O te vas a quedar ahí toda la carrera intentando, o te vas a tener que rendir, van a coger esta bandita que solamente te la queda si es que has pasado todos los obstáculos y te la van a cortar. Ay, a ver, qué bonito. Esta banda me costó tres horas y media de sufrimiento en 15 kilómetros y 50 obstáculos. Esta es la de allá. Esta es la del mundial de 2017. Ya, ahora, escuchen, yo quiero hacer, por favor, déjenme ya. Él dice que le costó, ¿cuántas horas dices? Tres horas y media. Pero esto es mentira, porque él para hacer esas tres horas y media, él tuvo que dejar a su familia, él tuvo que trabajar, él tuvo que dejar de tomar, él tuvo que dejar de salir, él tuvo que entrenar. Meses de meses, eso es hacer Perú, ¿sí? Como nuestro Paolo, ojalá que vaya, pues, ¿no? Y pagar el viaje con la nuestra. Esto es importante que sepamos. Claro, pero es que la gente dice, ay, fulanito, sí, pues, él va, pues, ¿por qué? No, no es él va, pues, ¿por qué? Todo tiene detrás una historia sólida. No, 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 tienes que sacrificar para tener algo, tienes que tener la mente clara hacia tu meta, hacia dónde quieres ir. Porque todo comienza aquí en tu cabeza. O sea, todo lo que pasa acá en tu cabeza. Todo se origina en la mente. Lo puedes pasar, ¿no? Y como tú dijiste, la alimentación. Tú también has hecho, ¿no, Carlita? Yo he hecho el primero y el segundo de, este, el Linka Challenge. Yo hice la de Santa María, pero fue como que. Pero igual también como me dijiste, es como que muy simple, porque ese tiempo yo era Ultra Trade. Muy rápido. Era corredora de Ultra Trade, entonces era como que 5K. Ni siquiera calientas. Y dije, wow, 10K, dije, wow. O sea, que el estándar es todavía muy bajo con respecto a lo que van a hacer allá. Sí, o sea, ¿qué es? Sin ánimos a, ¿no? Claro. Nada, estamos hablando de un país en el cual el deporte acaba de comenzar y estás comparando con el mundial, que es la carrera de obstáculos más achorada del planeta. Entonces, lo único que queda en esa transición es el entrenamiento. Es entender a qué estás yendo y prepararte. No para el Linka Challenge, sino para el mundo. Sí, no, para más. Entonces, por ejemplo, nosotros, yo estoy corriendo casi 50 kilómetros a la semana. Porque esa carrera de 15 kilómetros es grísima. Porque esa carrera es montada. Usted sabe que es entregar. Es sube, baja. Sube, baja. Baja, en Canadá. Y con costales, ¿no? Con costales. Me gusta cargar costales. Troncos. Sí. Eso es bacán. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, el año pasado tuvimos la mala suerte que en Londres va a ser igualito que llovió. Claro, es un clima frío. Ah, que llovió. Con lluvia y lodo. Entonces, todas las verticales que encima ya tienes otros atletas que han pasado. Terrapados. Exactamente. Estrepando como en la guerra. Sí, pues. Yo ese día estaba de vuelta en Irak. Hasta estrategias para poder hacer. Para poder comenzar la carrera y no a Calampoya. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Tú puedes decir, ya, yo me puedo correr 15 kilómetros en Pachacamac sin ningún problema. Pero ponle el lodo. Lluvia. Ponle el 4. Y tener que rampear. Y el reclutamiento muscular es completamente distinto. Sí, claro, claro que sí. Terminas tú completamente calabrado. Hay que ser muy inteligente, ¿eh? Claro. Entonces, tienes que saber más o menos que, como dices tú, ya mostro que si te gastan en el Inca, si realmente estás pensando en ir y te vas a gastar el dinero y el sacrificio y el esfuerzo, estudia la carrera a la que estás yendo. Prepárate con gente que sabe. Estás en Londres. Para que llegues y no hagas vergüenza. Sí, pues, es correcto. Claro, aparte que... Lo disfrutes en todo caso, ¿no? Que lo disfrutes. Que te encuentres, te acalambres, y te quedes ahí. O si no, quedarte en el tercer o cuarto obstáculo porque vino algo que no habías practicado. Y era como que... Es como que no... Bueno, a ver, cuéntanos porque nos quedan segundos. Propiocepción. Ya. Perú, nos quedan un bloque más. Vamos a continuar acá con Guido y les vamos a dar algunos tips ocultos que Guido les va a entregar. Hasta el corte comercial. Me gustamos. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Conectados. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ser competitivo en cualquier carrera de obstáculos, ya sea a nivel Perú, Inca Challenge, pero sobre todo estás pensando en ir a competir a Estados Unidos, a Europa o al Mundial. Hay tres cosas que tienes que trabajar de todas maneras. Uno, tu running. Mientras más trail, menos pista, mucho mejor. Porque el saber, uno, desarrollar la potencia para la subida vertical. La técnica para el descenso vertical va a ser clave para que no mueras en la carrera. Ese es uno. Dos, el aprender a cargar pesos mientras subes una montaña y la bajas. Sí, tiene que ver mucho con lumbares. A ver, ustedes en espartano, Guido, tienen estos costales, yo los he visto cuando he podido ir. Tienen estos costales y hacen muchísimos squats. No, pero corremos con los costales también. Corren con los costales. Corren con los costales. Corren con los costales. Tenemos los baldes que los llenas de piedras también, que los tienes que cargar. Ya. Tenemos los kéteres. He visto por ahí un video que me han enseñado que se han ido en grupo a entrenar, me parece, a Santa María, ¿puede ser? Nosotros vamos a entrenar todos los fines de semana a training. Ya. Tenemos una academia de training que se llama el Espartan Endurance Academy. Ya. Para nuestros espartanos que quieren aprender a correr training. Vale, pues eso, ¿dónde te busca la gente? Porque habrá mucha gente que no sabe. ¿Dónde te encuentran? Sí, en nuestras redes sociales. Ya. Nos puedes buscar en Facebook como entrenamiento espartano360360 o en Instagram como espartano360. Y nos puedes escribir. En Instagram también. Y ahí te podemos orientar para que vengas a entrenar a cualquier cuartel. Las actividades de fines de semana están abiertas a clientes espartanos. ¿Son gratuitas o son solo para espartanos? Son solamente para nuestros clientes. Ya. Somos exclusivos. O sea, aquí viene el tema de la exclusividad que a mí me encanta, el tema de la exclusividad. O sea, si entrenas con los espartanos, entonces tienes entrenamientos exclusivos, ¿no? Son una familia. Somos una familia. Somos una tribu. Nada de familia, acá son tribu. Es que la cosa es seria, ¿no? Es seria. Aclarando, aclarando. Entonces tienes el tema del running en trail, tienes el tema de aprender a moverte con peso encima. Ya. Y luego tienes el tema que tú mencionaste, que es probablemente para mí, para el nivel internacional, el más importante, que es la fuerza de él, ¿no? Que la desarrollas de manera específica, practicando obstáculos. Enseña, que nos enseñe, ¿verdad? Enseña, ¿no? En el antebrazo. A ver, miren, el antebrazo. Carlita, enseña por favor el antebrazo, pues. Sácate el polito, enseña. Moisés, tú también. El grip. Entonces, uno, lo desarrollas mucho entrenando obstáculos, o sea, haciendo pasamanos, haciendo pasamanos de anillas, quedándote colgados de tubos, haciendo pull-ups. Y dos, ya si te quieres volver más pro, haciendo ejercicios específicos. Claro. Para el desarrollo del grip, como estos juguetitos que aprietas, las pelotitas que haces tensión, esas hojitas con la madera que va subiendo y bajando, meter los dedos a, ¿cómo se llama? A baldes de arena y trabajar a, o sea, hay mucho trabajo específico para desarrollar un grip ya a nivel pro. Y también creo que hay un punto importante, es ser consciente de que tu mano va a estar llena de callos siempre. No digas, claro. Siempre. ¡Sap! Y también, no otra vez como todo, hacerlo de manera profesional, entendiendo conceptos de programación. Claro. Si yo soy nuevo y nunca he hecho grip, y con mi hijo hace grip dos horas al día, todos los días, en un mes tengo una tendinitis brutal y no voy a poder entrenar en tres meses. Entonces, buscar un profesional que sepa enseñarte cómo programarlo. Progresivamente. Progresivamente. Como todo en la vida. Te hagas más fuerte y no te lesiones. Porque, o sea, no puedes ir de aquí para acá. Terminas lesionado y no llegas. Claro, pero tampoco puedes comenzar aquí y quedarte ahí. Tienes que moverte, tienes que avanzar. Carlita, tú cuéntanos tu experiencia en el Inca Challenge, que hablábamos en el corte de la manito. Sí, yo creo que fui a la primera y segunda, y para mí fue un poquito fácil, porque yo ya venía haciendo un poquito de entrenamiento funcional, crossfit, y era corredora, y 5K era como que, sí, también para mí, ya terminó, qué aburrido. Entonces, este, pero ahora me han dicho de que está súper, 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 este, fuerte. Se ha chorado, se ha chorado. Se ha chorado bastante. Y ahora tienes la 10K. Y ahora tienes la 10K. Ay, que está manco, está, ¿no? Yo creo que fui a la que fue Musa, que fue como que una especie de... Claro, esa fue el porcelí, esa fue la segunda. Sí, y fue como una especie de un... Como un badén. Ah, sí, ¿no? Entonces, este, para mí, con el trail, pues, lo único que no subí creo que fue la SODO, en ese tiempo no tenía idea de cómo hacerlo, pero, este, creo que también voy el domingo, así que voy a probarlo. Ah, vas este domingo. Creo que voy el domingo. ¿La 10? La 10K. Sí, de eso, ¿no? Porque vamos a ir con todos unos amigos a probarnos, a ver, ¿no? De hecho, de que mi gripe ha mejorado un montón. Ahora, yo quería aprovechar para preguntarle a Guido, este... Yo he visto en internet, este, lo que es el ninja americano. El ninja wargan. El ninja wargan. Para mí, vendría a ser como un nivel más del... No, es definitivamente un concepto distinto. Ojo, nosotros estamos lanzando este julio, nuestra propia versión del Partano 360, del Ninja Warrior, que se llama el Spartan Warrior Challenge. Aproveché para levantarla a todo el mundo. Sí, he visto. Acaba de salir en las redes. Oye, hay unas tías, pero alucinantes, que salen y tú dices... Entonces, esto va a ser una competencia en la cual no hay running. Ya, solamente es... Es indoor, solamente obstáculos. Ya. Porque estamos buscando medir mucho más fuerza, potencia, agilidad, grip. ¿Cuándo va a ser? Esto va a tener cuatro fechas clasificatorias. Esa es una carrera que va a tener unos premios en dinero. 1.500 soles para el hombre y la mujer que queden primeros. Y de ahí un montón de premios de auspiciadores, como Reebok, Camofit, Abuelasial. Toda la gente está atrás de nosotros, NutriPoint. Pero va a... ¿Esto es ahora? ¿Cuándo, perdón? Julio. 14 de julio, 15 de julio. Ya está colgado. Ya está colgado. Y luego 21 y 22. Entonces, esos dos fines de semana va a haber capacidad para 200 atletas, hombres y mujeres. Capacidad limitada. Lo motor. Para que vengan, se prueben y los 10 que sean los más rápidos en completar el circuito de obstáculos, clasifican para la final que toma el lugar en agosto, donde ya se entregan los premios. Excelente. ¿Y los premios de cuánto son, perdón? Son 1.500 soles para el top hombre y el top mujer. 500 soles para ese momento, esto hombres y mujeres. Y de ahí un montón de premios en regalos. Atención a la gente que se quiere ir a Londres. Esta es una buena oportunidad para ir a tu bolsa de viaje. Para la bolsita de viaje. Exacto. Pero acuérdate que vas a tener otra gente con quien competir. Lleva tu bolsa de viaje ya de allá. Nosotros siempre escuchamos, pues, no mucha gente dice, sí, que esto es bueno, esto es malo. Bueno, la mejor manera de probar si algo es bueno es malo, es compitiendo. Literal. Hay que probar. Tal cual. Hay que probar, claro. Gente que hace calistenia en los parques, gente que hace crofit, gente que entra en gimnasios regulares, quien sea, están todos retados. Invitados. A venir a poner a prueba a su guerrero o su guerrera. Espartanos 360. ¿Cómo vamos de tiempo, Rox? Nos queda la voz. Esta es la voz en off. Pues, sí, nos quedan 10 minutos todavía, podemos compartir, Carlita. Entonces, tú estás entrenando ahorita y te vas a este... Yo soy atleta de crofit. Ajá. Este, de hecho, que las bases es entrenamiento funcional, levantamiento olímpico y gimnasia, ¿no? Este, y de hecho que sí, me interesa un montón. Porque en realidad... Está bonito, ¿no? Todo el mundo que me dice, ah, tú haces crofit, entonces tú deberías ir a esta competencia. Yo al Inca Challenge no iba porque a veces se cruzaba con algunas carreras que tenía. Pero ahora me parece que este domingo sí, creo que sí voy a medirme los 10K también. Y, ojo, les recomiendo para todos los que sean trail runners que te guste más la prueba de la distancia, que definitivamente es otro level y otra prueba. Hay otras carreras, por ejemplo, Spartan Race está viniendo a Chile este año y a Argentina el próximo año. Ajá. Y Spartan Race tiene tres distancias. Uno es el sprint, que es como un 5K. La otra es el super, que es como un 10K, y tiene la bestia, el beast, que es de 21 a 24 kilómetros, que me ha corrido como 5. Y dentro de... Que es una prueba de... A mí me han contado que hay una que desde... O sea, tienes 24 horas para hacer el circuito muchísimas veces. Exacto. O sea, viciosazo, pero mal. Si te gusta correr 100... Es un gran rap. 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 Claro, un gran rap. ¿Cuántas veces puedes pasar el... Exacto. Te damos 24 horas... 24 horas para que tú te vayas a jugar. O a las vueltas que puedas, y van a el que le meten... Eso es de el Spartan Race. Spartan y Taf Maga, que son las dos marcas más grandes a nivel mundial. Este sí está bueno. ¿Cuántos obstáculos más o menos hay en la distancia de 21? En la de 21 tienes más o menos de 35 a 40 obstáculos. Ah, esos son bastantes. Obstáculos serios. O sea, porque eso es la diferencia entre las carreras internacionales. Es que unas llantitas para saltar no cuentan como un obstáculo. Es un monte de pasamanos, de muros, de sacos, o sea, de rampeos. Obstáculos difíciles de verdad. O sea, tienes de unos 35, unos 40 obstáculos en ese circuito de 21 a 24 kilómetros. Igual yo creo que tenemos obstáculos, creo que me das importancia la distancia. Claro. Claro, es que son buenos obstáculos, pues. Si eres un runner, claro, el obstáculo va a ser tu pesadilla. Claro. Porque la distancia te la vas a poder hacer. Pero si eres un ninja, yo tengo, por ejemplo, un amigo mío que ha venido a otro programa acá en Radio Running que se llama Franco, que es uno de mis coches. Franco es ninja. Él es dotado naturalmente para todo lo que sean pasamanos, soas. Se lo sube de una manera que tú dices, puta, pareciera que estuviera volando. Claro, gimnástico total. Gimnástico total. Pero a él, los 24 kilómetros sí le duele. Porque él no es runner, él es ninja. Entonces, lo bonito de los R es que requiere que seas bueno realmente 360 grados. Porque si no, claro, él es ninja en el sentido de que el ninja es el que es buenísimo en obstáculos. O sea, agilidad, precisión, balance, potencia. Todo es muy equilibrado. Ajá. Pero endurance no es su fuerte. El runner, el fuerte es el endurance. Pero la agilidad, el grip, eso te pone a prueba. Sí, pero también en el caso de los que son gimnásticos pueden demorar mucho menos en los obstáculos. Y regular el tiempo o ganarles a los que están corriendo porque obviamente a un runner se le complica. Un poquito pasa el tema de la fuerza, ¿no? Ahora, eso se ha visto muchísimo en el OCR como deporte internacional. A medida que se ha hecho acá es más popular. Y, ojo, en OCR internacional hay premios en dinero muy buenos. O sea, tú ganas una carrera, te ganan 5 mil dólares. Ganas un campeonato, te pagan 25 mil. Con eso te puedes financiar todo tu año de entrenamiento. También patrocinados, ¿no? Y ahora hay un montón de sponsors, de marcas de ropa, de suplementos. Y todo, ¿no? Entonces, tú has visto que muchos trail runners han mirado. Se van a hacer. Hay muchos climbers, rock climbers que también tienen mucho grip. Ah, sí. Esos sí. Ahí pueden ir a Pirca, ¿eh? Y la gente, y la gente está, y o sea, cada uno tiene un trabajo específico distinto para llevar ese 360 de si me falta running, trabajar mi running. Claro. Si me falta grip, trabajar mi grip. Pero se ve muchísimo eso, ¿no? Y han habido muchos, muchos runners. Es más, casi todos los tops son dos cosas. Son runners, casi todos son ultra runners, y casi todos sencillos rock climbers. Tienen esa combinación, porque tienes el grip asesino y el endurance mutano. Ay, justo los dos atletas que tenemos en Norface, ay, sí. Porque todos somos, sí, es que en verdad, el tema, justo ahora les decía, tenemos acá en Miraflores Pirca también, y ahí tienes, para trabajar mucho el grip. O sea, y no solamente, bueno, solo en Pirca, porque claro, no es que, ay, Bárbara y Norface y Norface, no, no, no. Te puedes comprar, sí, pues que te puedes comprar, es que yo lo amo, pues, ¿qué voy a hacer? Te puedes comprar tus cachivaches y ponértelos en tu casa, justo, justo en tu casa. Entonces, no sé, mientras estás viendo el partido, puedes estar colgados, estás ahí colgados, y mientras ves el partido, dices, y subes, ¿no? Y ahí, pues, practicas el grip, ¿no? Claro, de hecho, salir, inclusive también he hecho escalada un tiempo. Ya, también hemos escalado. Salir de Lima, Chocico un poquito más arriba, Cocachacra, Canchacaya, te ofrece paredes alucinantes, donde puedes quedar, tú, sin darte cuenta, llegas a las 10 de la mañana, y son ya las 4 de la tarde, y es como que, oye, ya vámonos, y es como que, oye, no me quiero ir, porque es súper divertido, o sea, agarras una roca gigante y le comienzas a subir por este lado, y de ahí bajas, o sea, logras eso, y no, no, voy a subir por acá, voy a subir por el otro lado, entonces, o sea, un fin de semana haciendo escalada también es alucinante, es bonito. Ayuda. Y llegas con los nudillos a tu casa, sí. No, no pueden estirar la mano. Sí, está así. Pero ese es un, el tema de la mano, por ejemplo, yo sí sufro mucho porque mi mano es muy chiquita, por ejemplo, en el gimnasio, ya las barras me quedan muy... Muy grandes. Sí, yo creo que no, no, de repente no podría hacer eso, porque todo me queda así, ni siquiera me agarro. Bueno, escúchame, hay chicas que escalan que son más chiquitas que tú. Ya, pero tienen mano grandazas, pues, yo calzo 35, mi mancha es muy duro fuerte, o sea, tú tienes que compensar, tú no tienes el tamaño o fuerza, pues. Tal cual. Así pasa en todos los deportes, con los pasamanos es lo mismo, es una persona con brazos largos, te va a salir mejor una técnica de una persona con brazos cortos, entonces tienes que buscar dónde está tu... El keeping también, claro. O sea, el keeping... Claro, por ejemplo, yo los pasamanos utilizo todo mi cuerpo, o sea, yo me swingueo como un monito, porque si no, no llego. Claro. Si me estoy un par de orejos, yo no tengo brazo largo, entonces yo tengo que volar para llegar. Y saltarás, me imagino. Y saltas y llegas, entonces tienes que ir buscando tu fuerte fortaleza donde está tu debilidad. Oportunidad de mejorar. Y para eso estamos con los espartanos. Esas carreras, ¿no? Eso revive a los obstáculos. Bueno, yo soy, no sé, piernas cortas, así que no puedo hacer eso, no, salta. Claro. Bueno, arrastrate... Y eso no, a mí lo que me gusta, por ejemplo, es que mucha gente va a decir, ah, mira, él es grandazo, entonces va a poderse trepar el saco de arena mejor que tú, ¿cierto? Pero yo, chiquito, me voy a hacer el pasamanos mucho más rápido que él. Entonces, en verdad, está diseñada para que penalice y favorezca a todo el mundo dependiendo de qué obstáculo estás enfrentando. Ahora que lo describen así, me parece que es una carrera donde la inteligencia es un factor de quiebre. Claro, tienes que saber, cuando necesito tu debilidad. Sí, totalmente, autoconocimiento al máximo. Para que puedas preparar una estrategia. Prepararte. Yo creo que este es, como dice Moisés, ¿no? El tema de aquí, ¿no? Inteligencia intrapersonal, se le llama. Así es, nos quedan pocos minutos, Guido, de verdad que es todo un placer tenerte aquí. Gracias, Nati, por traerlo al Perú. Gracias, a ti. Y ya saben que este es un deporte, como hemos oído todos, ¿no? No solamente es fuerza. No, necesitas técnica, necesitas entrenarte y prepararte. Para eso, Guido, cuéntale a la gente dónde te pueden encontrar. Nosotros, como les conté, nos puedes encontrar primero que todo en las redes sociales. Si nos quieres contactar, tienes una clase de prueba gratis en cualquier cuartel de Espartano. Si estás en Lima, ahora tenemos cuarteles casi para todo el mundo. Estamos en Miraflores, en Magdalena, en Chacarilla y en Monterrico. Si estás en Trujillo, también tenemos un cuartel para ti en el Country Club. Buenas. Y en el gimnasio 3, 4, 5. Y como te decimos pronto, antes de que termine el año, nos vas a ver en Chiclayo y nos vas a ver en San Miguel. Aleluya. Carlita, ¿dónde te podemos encontrar, Carla? Tanto en el Instagram como en el Facebook como Carla Bazán. Van a poder ver, inclusive yo hago transmisión de las clases que dicto, mis entrenamientos, mis logros. Para que más o menos te vayas incentivando también, ¿no? Porque tienes que ver como ejemplo. Claro. Vale. Moisés, ¿dónde te encontramos? www.inteligenteperu.com Todo lo relacionado a entrenamiento mental deportivo de alto rendimiento. Pero lo más divertido está en tu día de miércoles. Perú, Bárbara Koch, personal trainer. Nada, estamos para servirles. Ya saben, nos vemos este fin de semana en la carrera. En el domingo nos vemos en el Nica Challenge. No es cierto. Y apúntate, escúchame, dale like a la página, comparte. Recuerda que estamos sorteando las dos entradas para la Ultra Trail Cordillera Blanca en Guaraz. Y ya sabes, ponte la camiseta. Prendan sus velitas para Paolo. Arriba Perú, gracias por estar aquí. No es mucho. Chao. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora, Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines. Américas. ¡Gracias! ¡Gracias!